Bueno, el acuerdo del gobierno con los bonistas de Cofina sigue dando de qué hablar y precisamente está con nosotros el presidente del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer, quien emplazó al gobernador a contestar de dónde sacará el dinero para el pago y le damos la bienvenida. Saludos, Ferrer. Buenos días para ti, buenos días para los televidentes, siempre junto a Certa con ustedes. ¿Por qué usted tiene dudas del pago? ¿No le gustó el acuerdo? Esto es bien sencillo. Hace unas semanas atrás la propia Junta de Control Fiscal establecía que Puerto Rico solamente podía asumir la deuda hasta 20 mil millones. 20 mil millones significa un pago a la deuda anual de 800 millones. Como tú sabes, en los últimos tres años el gobierno de Puerto Rico no está pagando la deuda, aunque hay un dinero que se está estableciendo en un acuerdo, pero no da, como que era no da para pagar eso. De la noche a la mañana hacen este acuerdo, donde cambia totalmente los números que me han dicho que se podía hacer. Prácticamente se triplica de 20 mil a unos 50 mil millones de dólares que asume entonces la deuda el gobierno de Puerto Rico. Es la matemática sencilla. Si son 800 millones, lo vas a triplicar, son 2 mil millones. ¿De dónde vas a sacar casi 2 mil millones de dólares para pagar eso? Bueno, según la información de lo que estaba leyendo ahí, hay varias cosas. Aquí lo que se está reestructurando son como 30 mil de esos 70 mil millones, que todavía quedan unos bonistas con los cuales negociar. Y después que hagas el presidente, y después que haces un precedente, ¿quién va a coger menos? Pero ellos lo que alegan es que el que se sienta primero a negociar se lleva la mejor tajada y que entonces los que vienen después cogen un cantazo más grande. ¿Cierto o falso? Falso, falso. Eso no funciona así. Si tú haces una negociación con un grupo y que te quedan otros grupos, lo mínimo que te van a pedir los otros grupos es dame el mismo deal, dame el mismo negocio que le diste a aquel. Claro, y faltan los de las obligaciones generales, que también tienen más, que son los que están garantizados por la constitución. Pero venga acá Héctor, ¿no hace un buen sentido quizá para proteger esos bonistas de cofina que son a fin de cuentas en su gran mayoría puertorriqueños? Son de todos, hay de todos. Este es un asunto, no podemos llevarlo a lo individual. Por mí que le paguemos a todos los puertorriqueños primero, pero no funciona así. Tú tienes que verlo como el grupo completo. Y la realidad es que si tú ves los números también tienes un 60, o ya el Ibu va a estar comprometido con un 60% en ese pago. El otro 40% iría al fondo general. Así que tú tienes dos cosas para hacer, o varias cosas para hacer. Como eso sale del fondo general, tú o recortas 2 mil millones, ¿de dónde tú vas a recortar 2 mil millones del fondo general? ¿Cuál es la tajada más grande? Los empleados públicos. O aumentas los impuestos para poder llenar el gap de dinero que te hace falta. Así que por eso es el emplazamiento al señor gobernador, que digan cómo es que lo van a pagar. Pero venga acá, ¿cómo usted lo haría? Porque usted aspira a sentarse en la silla que está Ricky Rosselló. ¿Cómo usted hubiese hecho distinto para hacer ese acuerdo? Primero que sobre las aspiraciones, yo no voy a candidatura. Pero sí te puedo decir que yo no hubiese llegado... Hay Ferrer, pero usted le interesa a la gobernación. Yo no hubiese llegado a un acuerdo en donde tú comprometes más del 60% del Ibu, donde tú comprometes entonces unos fondos generales que no tienes hoy, que no los tienes, y de qué manera los vas a pagar. Entonces tú tienes que, cuando tú trabajas en el gobierno, o trabajas en una empresa privada, tú tienes que hacer los asuntos financieros a largo plazo también, no solamente al corto plazo, sino a largo plazo. Y aquí no se hizo el corto plazo. ¿Era llegar esos números o era una quimera de filósofos, de radio y comentaristas que filósofos? Excelente pregunta, porque antes de Promesa, el gobierno de García Padilla estaba haciendo unas negociaciones que eran mejores que estas y no se llevaron a cabo, no se concretaron, porque el gobierno dijo, bueno, si yo no puedo pagar ahora esto, ¿cómo voy a pagar una cantidad mayor? Así que esto es bien sencillo, tú tienes que negociar... Pero usted en el pasado criticó a Alejandro García Padilla por esas gestiones. No, no, por esas no, yo critiqué a Alejandro García Padilla por tres puntos. Uno, por lo de la crudita, dos, por lo del Ivo, y tres, porque la ley de Promesa establecía una junta que le quitaba el derecho a los puertorriqueños en escoger a los propios puertorriqueños. En los otros, en los otros tantos issues que tuvo el gobernador, lo apoyé. Pero en aquel entonces usted no estaba con DCI, de Frank Grilo, que es una firma de bonistas, que usted pudo haber participado ahí, pudo haber estado contratado ahí. No, a mí me contrataron varias compañías para hacer trabajos aquí en Puerto Rico, es verdad. Sí. Pero no tenía nada que ver. Y una de ellas es, ¿pero usted conoce a Frank Grilo? No, ¿a quién? ¿A Frank Grilo? No, Ryan Grilo. ¿Ryan Grilo? Sí, lo conoce. Sí, lo conozco, sí. ¿Y trabajó para él? Trabajé en un asunto que me pidieron aquí en Puerto Rico, sí. ¿Pero eran para bonistas? Pero no era para bonistas, eran asuntos legales, eran unos memos legales que me pidieron y se cumplieron. ¿Y con DCI? Es la misma gente. Sí. Sí. ¿Y en aquel momento estaba haciéndole esos trabajos legales, pero de qué tipo eran? ¿Eran a favor de bonistas? No, eran memorandos legales sobre la constitución de Puerto Rico y sobre las leyes de Puerto Rico. ¿Pero eran relacionados a bonistas? Pero no tenía que ver nada con las negociaciones. Eran asuntos de memorandos legales. Pero ellos sí representaban bonistas y tenían campaña en Puerto Rico y en Estados Unidos. Sí, representaban bonistas, pero yo no. A mí me pidieron unos trabajos legales y yo se los entregué. Sí, le hizo unos trabajos legales en los cuales ellos basaban sus estrategias a seguir con los bonistas. Bueno, ellos me pidieron unos memorandos legales como cualquier abogado y se los trabajó y me pagaron. Claro. Eso está ahí. Está en Hacienda porque tú tienes que entregar el... ¿Cómo se llama eso? El W. O sea, usted pagó por eso. Claro, yo pagó antes, claro. Lo que pasa es que en aquel momento muchos pueden interpretar, ah, ahora estaba en aquel momento a favor de los bonistas y ahora está en contra y está... O sea, ¿cuál es el juego de este? Ninguno. Yo estoy diciendo que el negocio es malo. Desde el primer día dije que la deuda hay que pagarla, que hay que reestructurarla. Pero hay que hacerlo bien, no es a lo loco. Y esto es un negocio malo para el país. Pero eso está escrito en piedra. Una vez se llega a ese acuerdo, ¿se puede modificar más adelante? Esas contestaciones las tiene que dar el gobierno, no las tengo que dar. Yo no soy partícipe de esas negociaciones. Pero usted pide un momento dado. Le pregunto, ¿en un momento futuro se puede levantar la mano y decir, mira, yo llegué ahora a gobierno, la realidad es otra? ¿Se puede modificar o ya eso está escrito en plena? Dependiendo de lo que diga el contrato. Dependiendo de lo que diga el contrato. O sea, que es un asunto legal. Si hay una cláusula que dice que en un futuro tú puedes renegociarlo, pues lo puedes hacer. Si el contrato no dice esa cláusula, pues entonces tienes que mantenerte con ese contrato. ¿Cómo se va a administrar la isla? Porque aquí hay un reto donde hay personas que se están yendo, que son las personas que aportan. Y tenemos una Junta de Control Fiscal, Héctor, que tiene los presupuestos hasta el 2023. Hasta junio 30 del 2023 están amarrados. Bueno, primero es que con lo poco que pueda tener el gobierno de Leeway para poder hacer política pública, tiene que cambiar los excesos en los gastos, tiene que cambiar la política pública y mantener unas prioridades esenciales para este país. Lo que no lo hay ahora. ¿Cómo el Departamento de Educación te dice que te va a cerrar una escuela y mover unos estudiantes a escuelas receptoras? Esa escuela receptoras tiene que ahora traerle vagones para tener a esos muchachos. Esa es mala política pública. Tú tienes que cambiar la política pública del país. Tienes que buscar cómo atienden esas necesidades esenciales y cumplir con el dinero que tienes. No puedes gastar 10 si lo que está ingresando son 7. Y eso es lo que ha pasado en este país. Tú tienes que ajustarte a lo que tú ingresas. Esa es la única manera de hacerlo. Y tienes que bajar los costos de vida de los puertorriqueños, la luz, el agua. ¿Y eso no va a ocurrir? Y eso no va a ocurrir porque, mira, el acuerdo que hacen con la Autoridad Eléctrica es exactamente el mismo que hicieron con estos bonistas. Dijeron que había que hacer un recorte hasta un tanto por ciento. Duplicaron el recorte y ahora lo que va a ser un aumento en la luz. No, pero ahora viene el gas natural a resolver eso. Pero lo que pasa es que el gas natural sí va a ayudar. Pero eso no va a ser de hoy para mañana. Decir que van a bajar el 40% y otra gente dice, mira, la semana que viene nos van a bajar la luz. Eso no va a ser así. Tú tienes primero que cambiar toda la estructura de la Autoridad de Energía Eléctrica y gasificar las plantas generatrices. Y eso no toma un día. Eso no es cambiar un switch o pasar una pinturita. Eso toma bastante tiempo. Vamos a ver qué va a pasar. Gracias, Héctor, gracias por estar aquí con nosotros en la mañana de hoy y hablar sobre estos asuntos. Claro que sí.